Bueno pues, bienvenidos una vez más al canal, y ya se la saben, ya saben que show con todo esto es Rubor Interestelar, armazen oro parte, creo que 8, creo, 9, no sé, ya perdí la cuenta Tocamos con las escopetas ya, ahora sí, ya hemos avanzado en esto de las ametralladoras Fue una cosa muy difícil y pues no he tenido mucho tiempo para grabar, así que estoy grabando lo que pueda ahorita Voy a ver si puedo adelantar muchísimo Esta me pide matar con la escopeta, así que a ver si perdonar, puse el desafío de compañero A ver La primera partida La primera partida que me toca y no sé, ando más perdido que otra cosa Solo cumplo con mi deber Mierda Ahorita ya quitaron los XP dobles Que de cierta manera no los aproveché Mierda No sé cuántas kills son la verdad Caramba Somos del mismo bando A ver A ver Ah, por poco Ah, lor Madre mía Mierda Hostia, y este de dónde salió Madre mía Bueno, bueno No sé qué está pasando acá Toda puta Me atundió bien feo Toda No sé lo que me piden de oro, eh No me acuerdo Téndole sincero Cuatro disparos Cuatro disparos Me atundimos todos los objetivos Y no están controlados Destrejando a Tony Rector Asegurando objetivo Asegurando objetivo Asegurando Asegurando No mames, wey Estoy respareciendo todavía En las horas Cuidado al disparar Aaaaah, me quedé con una bala, wey Me quedé con una bala, wey Me hizo falta la balita, loco Damn Yo vi en kamikaze y suicida, si querés Madre Me mata a alguien así Nomás a lo ver Ahí está el oro Eh, diez veces poco después de pintar a mí Aaaaah, casi Jejeje Eso estuvo muy cerca, loco Eh, no sé qué me Me pide el otro Pero vamos a ir Eh, jugando Con ¿Vale? ¡Otra vez me disparas! Colocando el nuevo cargador ¡Ja, ja, ja, ja! El cuchillo uno Ok, vale ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estuvo cerca Cerca y salvo al compañero ¿Qué onda? ¡Ay! No estoy hablando nada Porque No sé qué show La verdad Qué onda con esa partida Está muy loca Está muy loco más bien Estamos empezando con un skill base Que está Muy fuerte Muy apenas Y logra hacer algo 57 kills De 60 que me mataron O sea Ahí lo tenemos señores Ahí tenemos el oro También de paso desbloqueado Tenemos el cambio que nos faltaba El oro Era poco después de pintar No sé qué es el otro Déjenme lo pongo A seguimiento Porque si no La voy a palmar De operadores El de este lado El de prueba De acá Vamos a cambiarlo Ahora este güey Si hay una crisis Deberíamos separarnos Ah Buen consejo ¿Qué nos pide? 50 bajas disparando Desde la cadera Con el arma ¿Y cuántos dobles? 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 Poco después de sprintar 10 veces La vida Yo creo que le vamos a tener que meter a A como se llama A esta vaina de De extremo Para hacer estos desafíos De escopeta Porque la gente no se muere Tan fácilmente cae Están nos apuntando Es disparar desde la cadera O sea que es disparar así Hostia que no lo veo eh Lo bueno es que Como quiere es rápido Esta escopeta ¿Sabes? Demonios le fallé Primera regla del campamento Llega un abrazo Una detenidora Ya está Casi Hostia Nomás aparece Que ya me aparece Un güey en la cara Uy es que Michael Mayer Se mueve Demasiado Tiene las botas De De Seamos Ay bendito Ahora estamos Amando Ay mi me voy a muerto Tal vez las dobles muertes Van a ser rápidas Ah Casi Jajaja Topé contra él En la carota Ay no me obligas A llamar a sus padres No Malición No Caprecita roja Mira lleva los 15 dobles Bajas ya Demasiado cerca 44 Ay No mames Que le di Y no le di al mismo tempo Que chingón Es que Me deslizo Y cuando quiero volver a correr Ya no puedo volver a correr ¿Sabes? A la verga ¿Por qué Espera amigo What Hijo de su madre Casi lo mató O sea Como quiera Es Rápida Pero lenta A la vez ¿Sabes? Guau Me hace falta uno ¿Verdad? No me hace falta Otro Mierda La granada Insista Pero no me las popea No me popea Joder Uy 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 Llevamos 4 de 10 Esto está Haciendo Too easy Mierda Jeje Seis Se quedaron los dos tiros Literal Ojo que pensé que iba a ser más difícil este Al ser una de corredera ¿Sabes? Falta uno No Me hizo falta uno Jejeje Madre mía Dios Que show Que show Me hizo falta una kill Y no pude agarrar las otras Bueno una kill no Una doble Ají 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 Ahí está Ahí está Ahí está el oro Ajá Tienes que ser sincero No sé con cuál agarrarla Si con la Haymaker O con la Riberter Es que la Riberter Tiene un modelo de arma Me explico Y la Haymaker No Vamos a ponerla para la Haymaker La chingada Y ahí no la vamos a pasar Creo que en esta Si tengo que hacer Todas las kills Todavía Ajá Ajá Que hace Ahí abajo Te vi Jeje Deja de estar Campeando Perro Es que esta Madre No tiene nada De daño Ahí se note Sincero Como así Compañero Fuebase Se la doble Ajá Ay perro No Me Cuidado Ah me Me abandona Esta partida Porque No No hace ni Lo que estoy haciendo Sabes En plan A ver A ver Ok En esta ya tengo Las 50 kills Me hace falta Desde la cadera Me hace falta Ya va Apuntando Por la mira Vale Y 15 doble Bajas Es muy difícil De controlar La mira Bueno Más o menos A la mierda Que voy a decir Una cosa Que mucha gente Está haciendo El evento Ahorita Está ¿Está Bajado? A la verga 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 Sniper, bueno mas o menos, pero es Sniper, es Sniper. Esta mame wey. Oiga me parece un favor de estar dejando de campear por favor. Mierda ya se movió. Buenas noches. Ah hijo de putas, wey que pedo con los respawns. Hijo de putas, pin. De cierta manera me gusta el ki de conversión por eso. Porque... me da rapido, ¿sabes? Que monedos, es que no los veo. Ah, y maldicio. Hay gente con Sniper aquí también, eh. Aquí hay de todo. De todo un poco, la verdad. ¡Ostia, loco! ¡Ay! Ah, me mame wey. Literal. Adios. Deje de estar campeando, señores. Por favor. Mierda. Lo que pichas que tienes! ¡Hala mierda! La pichas, tienes maveras! ¡Nah, mames! Es el saco de hija. Van. O sea... a la perga. Ah, shit. Es mas dificil hacerlo para la anvidia que cuando te vas a hacer. Porque ya te están apuntando de antemano Ay dios por espaldita A no ser que se descuidan Solo así voy a poder matarlos A la mierda De golesito las bajas Pero de verdad eso es bien fácil Llega el primero Me gusta wey Ay perro Minche mina culera siempre la ponen En el punto Ay dios Es que tengo que llegarle Si o si a los de atrás wey Si no no ya puedo hacer nada Es el ultimo aquí quien lo diría Ok 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 Esto Esto estuvo chistoso e interesante La neta no te voy a mentir Me gustó bastante lo que pasó ahí Ya solo me hace falta Los dobles Yo creo que con eso ya lo termino Ya Ya Son tres que me piden nada más Peso completo este Y ya tendría los tres camuflajes Para el forjado De ahí pasaríamos A los Subfusiles Ajá Y de los subfusiles Pasamos a los BRB Que serían los rifles de batalla Y luego A los AR Pero Creo que en este Me piden nada más tres En los RB Así que Solo por esta ocasión Vamos a omitir Lo que es RB Como Como el seguimiento normal Que debería ser Que es Como hemos estado haciéndolo ¿Por qué? Porque En los cuerpo a cuerpo Hicimos eso Hicimos armas cortas primero Luego hicimos cuerpo a cuerpo Y luego hicimos No creo que Solo hicimos Es que no sé Como lo hice Pero lo hice De alguna manera ¿Vale? O sea Me explico No estoy siguiendo Un orden Si no lo estoy siguiendo Por medio de lo Difícil A lo más simple No digo que Los rifles de batalla Sean difíciles Pero Al ser solamente Dos que tengo que desbloquear Porque igual me piden tres Y ya tengo El del El de lo que me estoy haciendo Este de acá ¿Cómo se llama? Como yo ya tengo La A la mierda Como yo ya tengo La El rifle de batalla De la de Tyr Y ahora tengo en oro Esa granada Tuvo mucha suerte El tipo Madre mía Que bala doble 4 de 10 Es que es un mapa Muy oscuro No me gusta Qué bueno Que nunca jugué A este mapa Cuando inició Todo el Modern Warfare 3 Aquí está 25 30 18 20 20 20 21 21 20 20 Y si lo contó Dime que si lo contó No, bueno Ay maldita sea el Michael Myers Me ha responado en toda la cara Casi casi Hay otra Me mueve ¡BEMONIOS! Se me olvida como está el orden acá Ok, aquí está punto de cerro No, coño Me hace falta uno nada más Ok, me hace falta uno Bueno Es más difícil ese uno que el otro No mames, loco Es que se juntan todos y están muy dispuestos Ahí está el loro Ahí está el loro Ahí está el loro Perfecto Pues nos despedimos Con una baja impresionante Te iba a decir Pero Vámonos para atrás Entonces Ya tenemos las armas En el loro de los escopetillas Pero bueno gente Espero que este video Este video haya gustado Si fuese Le regalo un pulgar arriba Comentar y suscribirse Para más videos de YouTube En estos videos Están subiendo Mientras estoy trabajando Y toda la cosa Están un poco editados La verdad No es que estén supremamente bien editados Y Aclaro que pues Estaré Estaré Subiendo un vlog Próximamente Así que Espero que lo vean Y le den mucho like Mucho gusto Bye